El barrio San Antonio de Cali, la polémica está al rojo vivo Y estos son los problemas del barrio San Antonio Es una contradicción que se ha presentado en los últimos años Con los comerciantes que vienen invadiendo el barrio Violando normas con el consentimiento de la alcaldía Comprando predios, tumbando casas Unificando predios, englobando como se llama Para montar negocios de gran impacto Aquí usted encuentra restaurantes en tres casas ya Y el vecindario, los raizales, nos hemos organizado Para tratar de detener esa ofensiva mercantilista Que está dando al traste con el patrimonio Tanto arquitectónico como cultural y con la tranquilidad del barrio Aquí el espacio público se volvió un jueves, viernes y sábado Para los carros y las motos Las hordas de muchachones invaden la colina Invaden el parque y el acueducto Y eso se dedican muchos al consumo de licor Como también de alucinógenos Y han generado un problema de inseguridad en el barrio Del que no solamente son afectados los mismos visitantes Sino también los residentes en el barrio Por eso estamos clamando porque se aplique Y se respete el POT que se acabó de firmar Hay una cantidad de usos del suelo ilegales que se han entregado aquí Usted sabe que el alcalde Ospina del 2010 al 2014 Sacó un decreto que estuvo vigente hasta que empezó a regir el nuevo POT Congelando los usos del suelo Y cabe preguntarse cuántos negocios se han abierto aquí Entre el 2010 y el 2014 ¿Por qué? ¿Con el permiso de quién? ¿Con el consentimiento de quién? Esta es la pelea de los residentes del barrio Bueno, los problemas que estamos sintiendo ahora los vecinos Y cuando uno conversa con los vecinos Se quejan de que estamos peleando mucho Se quejan de que no estamos sabiendo resolver los conflictos Y estamos peleando con la administración Con las diferentes dependencias de la administración Y además estamos peleando entre los vecinos Y no nos estamos tratando bien Básicamente ese es el problema que se ha encontrado Cuando en estos En este tiempo en que hemos conversado con ellos ¿Estos vecinos se quejan supuestamente de una invasión del espacio público? ¿De parte de los comerciantes? Bueno, hay quejas de los vecinos En el sentido de que No es cómodo caminar en el barrio Cuando hay tantos carros En algunas noches Entonces claro, se atribuye esa responsabilidad Al hecho de que hay restaurantes Y entonces en algunos días de la semana En algunas noches de la semana Las vías están muy ocupadas con carros Solamente las noches Mire lo que tenemos de aquí para el fondo ¿Puedo ver detrás de usted? Sí Es una invasión total del espacio público De toda una cuadra Invasión total del espacio público Una calzada Bueno, la verdad es que nosotros Hemos tenido problemas con los andenes Desde hace décadas ¿Cierto? Como usted puede ver lo que me señala Este andén es como para andar en avión ¿Cierto? Allí no Y por la calle Por ese sentido Porque está lleno de carros Sí, es como para ir en avión ¿Es un restaurante o sí? No, no hay restaurante O sea, hemos tenido problemas con los andenes O sea, no hemos sabido Dignificar al peatón Al vecino ¿Sí? Y son problemas que tenemos Hace décadas ¿Cierto? Efectivamente Digamos que El comercio Introduce Nuevos problemas ¿Sí? Y nosotros lo que creemos es que Si nos sentamos a conversar Con los comerciantes Podemos llegar a acuerdos Con ellos Para que el vecino pueda El vecino y el visitante Pueda disfrutar el barrio Porque somos conscientes Digamos que Nosotros tenemos la responsabilidad De cuidar un barrio Que es un patrimonio De los caleños San Antonio es un barrio Que tiene unas características Muy especiales Por ser el único sector Urbano Declarado patrimonio De la ciudad En este momento San Antonio es reconocido No solamente Como icono de Cali Sino que podría decir Que a nivel nacional Atravesamos en este momento Una situación muy crítica Porque Se trata de una Confrontación abierta Ya declarada Desde un tiempo atrás Entre 85% De los residentes Porque ese es el número El porcentaje De inmuebles Que son Residencia De personas Que convivimos Vivimos Venimos a dormir A descansar en el barrio Y No dirá que el 15% restante No dirá que un 6% De negocios Que son realmente Impactantes Para el barrio Y que llegaron En unas condiciones ilegales A imponerse En un sector Sin cumplir Las normas urbanísticas Las que están contenidas En el POT Tratando de pasar Por encima De curadurías Sin ningún permiso Porque existe Tal vez un 8% O 10% De negocios De pequeña escala Que son aceptables Que son necesarios Para el barrio Nosotros lo que llamamos Es a que Los habitantes Del barrio Como residentes Nos acompañen En este ejercicio Porque si no Pues el barrio San Antonio Va a dar al traste Como un sector patrimonial Es un sector Donde se conserva Su trazado Se conserva Su morfología Su topografía Pero sobre todo El valor patrimonial Supremo Que tiene el barrio San Antonio Y que no se crea Con plata Es el valor De la residencialidad De la forma Que tenemos De vivir De convivir Entre los residentes Tiene muchos problemas Pero básicamente Todo radica En un descuido Monumental De la administración Municipal ¿En qué sentido? Pues en el sentido De que este es uno De los barrios De los pocos barrios Cuatro barrios Además del centro histórico Declarados como sitio De interés cultural De la ciudad ¿Sí? Y es un barrio Además que tiene Un parque De escala Metropolitana Y una tradición Y una cultura Que pues ha hecho Mover aquí Una oferta Gastronómica Y cultural Que hace Que hace Que nos visiten Muchas personas Todas las semanas La promoción De los restaurantes Del comercio ¿Cómo lo ven ustedes Desde esta perspectiva? Los otros vecinos Dicen que eso Ha dañado el barrio ¿Ustedes qué opinan? Yo opino Que eso es falta De control De la administración Municipal La administración Debe regular Los usos del suelo Y no lo hace ¿Pero también Está de acuerdo Que hayan Proliferado restaurantes Más de la cuenta ¿O usted qué opina? Lo que pasa es que Como sitio De interés cultural Pues tiene una atracción Y esa atracción Ha hecho Que haya restaurantes Siempre lo ha habido Pero pues ahora Digamos En mayor Proporción Pero básicamente Es un descuido De la administración Municipal Por muchos años Es un problema De convivencia Oscar Todas las cosas Si se negocian Se pueden acomodar Yo sufro De problemas De parqueo Aquí en el barrio Mi casa está aquí A unos Cien Cincuenta metros Tiene puerta De garaje Tenemos vehículo Y sufro Del acoso De los visitantes Al barrio Que se parquean mal Y no respetan El hecho De que hay Una casa O un parqueadero Pero pienso De que Salir a discutir Con los vecinos Con los dueños De los negocios Sobre esas cosas No es la solución Es sentarse A conversar Por eso nos vinculamos En todo este proceso Para intentar De que En una concertación Entre todos Se solucionan Los problemas Del barrio Pues es muy sencillo Por un lado Hay una Una ignorancia Del valor patrimonial Del barrio Por otro lado Hay una falta De control Por parte Del municipio Total Y eso ocasiona Que no pueda ser Como todos los centros Históricos del mundo Donde hay de todo Sin agredir a nada Entonces Lo que no se entiende Es que El barrio El valor del barrio Rebasa El barrio mismo Es un patrimonio De Cali Es el único Barrio Premoderno Que queda En la ciudad Eso es importantísimo Porque acabamos Después de los juegos Panamericanos Con todo Y lo siguiente Es que Las normas existen Pero la gente No las conoce Y entonces Se violan Permanentemente Entonces no hay Una falta de control Y hay un poco Esa cultura De que yo hago Con mi casa Lo que yo quiera No, hay unas normas Y unas normas Bastante completas Que se han ido Mejorando Y la idea Es que el barrio Se conserve Como las casas Que tenemos al fondo Y perfectamente Ahí se pueden Poner restaurantes Se pueden poner oficinas Pero cumpliendo Las normas Quiere decir No pintarlo de colores No hacerle segundos pisos Y sobre todo Lo más grave Es que están tumbando Y según los datos Que hay por ahí La gente Que está comprando Casas Y tumbándolas Es la misma persona Eso es gravísimo Porque que hay detrás De eso Están demoliendo Las casas Dejan la fachada No tienen permiso De demolición Es un delito Y fuera de la casa Y no sabemos Que va a pasar con eso Ese es el problema De San Antonio Y estas son las propuestas De solución Para el barrio San Antonio Las soluciones Una Que el gobierno Cumpla la norma Que el gobierno Haga respetar El POT Que se investigue Los funcionarios Que entregaron Fraudulentamente Usos del suelo En este sector Para negocios Que no son los permitidos Aquí nosotros Hemos convivido Con los negocios De bajo impacto El nuevo POT Dice El 25% Del predio Se puede utilizar En negocios En comercio De pequeña escala La tienda La miscelánea La venta De artesanías De bajo impacto Pero lo que están haciendo Usted puede darle Una vueltica Al barrio Se dará cuenta Son negocios Ya a escala De ciudad Básicamente Que los problemas Los tenemos que Resolver Conversando A mi me parece Que es básico Es decir Que tenemos Que establecer Mecanismos De participación Para lo que Los vecinos Puedan expresar Y además Aportar A la solución O sea Los vecinos Tienen ideas De como Podemos arreglar Y como podemos Mejorar La vida cotidiana Mire El barrio San Antonio Es considerado El barrio Con las mayores Normas Que usted se pueda imaginar Para su protección Las hay de todo orden Incluso ya hay una solicitud Para buscar Que desde el departamento Se pueda declarar El barrio San Antonio Como un bien De interés cultural A nivel nacional El problema Y la solución Que creo es Como decía El compañero Anteriormente Que la administración Municipal Realmente Se vuelva seria Y haga cumplir Esas normas Que ya están establecidas Porque aquí Lo que ha pasado Es que siempre Se han hecho Los de la vista gorda Nosotros tenemos Más de 460 Derechos de petición Defendiendo Precisamente El tema De la no destrucción De los predios Y tenemos Más de 250 Destinados A pelear Por el tema De los negocios Ilegales La solución Es Que se aplique Con fuerza De parte De la administración El tema De la declaratoria Como sitio Patrimonial De la ciudad Que se haga Un plan De mayor escala Que el POT Para que el POT Lo pueda adoptar Y nosotros Con ese plan Podamos Internamente Arreglar Nuestros conflictos Como centro histórico Que somos Usted sabe Que los centros Históricos Además de tener Residentes Que es muy bien Y es la prioridad Que tengan residentes También tienen Actividad Cultural Y comercial Todos Tenemos unos Problemas básicos Tenemos un problema De vehículos De parqueo de vehículos Entonces Hay la posibilidad Con la municipalidad Y con algunos Habitantes del barrio Que poseen unos lotes Allá a la entrada Por los lados De Camacol Que son parqueados Públicos Hoy en día De ver Que proceso Se puede empezar A establecer Para buscar soluciones Allá Y acá al interior Del barrio Establecer un servicio De valet parking Que se hace en todo el mundo Y eso empezaría A resolver problemas Hay un problema Número dos Y es que el parque Como tal Genera Demasiada cantidad También de afluencia De público En motocicletas Y carros Y muchas veces Eso no ha sido Tenido en cuenta A mí los días de domingo Me toca también salir A discutir a veces Con la gente Por favor No me invadan La puerta del garaje Que necesito salir Entonces no es un problema Único de restaurantes Es un problema Que ese gran parque Que es el único Como parque principal De Cali Como ícono de Cali Nos atrae turismo local Y turismo De todo Colombia A veces encontrás buses Grandes buses de línea Que traen turistas atascados Aquí tratando de girar En estas calles estrechas La solución es autoridad Porque las normas están Simplemente es como el tránsito El problema es que se cumplan Y le pongan multa Al que se pase el semáforo En rojo Que le pongan multa Aquí Al que pinta la casa En color Y que le pongan la multa La macha Al que engloba Está prohibido Y al que tumba O hace terceros pisos Aquí vemos una cuadra Que es como el ejemplo De lo que debe ser San Antonio De lo que era el barrio Que lo ven en las fotografías viejas De Lenis En el libro están todos Que era un barrio blanco De casas de un piso De cubiertas de teja Pocas aberturas Y ya Y ahí también hay algo Interesante Esta esquina Que es la más bonita Que se conserva De San Antonio A mucha gente Le parece que esto Es espantoso Que es como de pueblo Pues justamente Ese es el valor que tienen